El mes patrio llegó con tres días de celebración a Caliente Casino, donde todos nuestros clientes disfrutaron de una gran barra de deliciosos dulces mexicanos. El ambiente que se vivió fue inigualable, lleno de cortesías. Música al son del mariachi y mucha diversión. Sin duda, el mejor lugar para festejar. Recuerda suscribirte a nuestro canal para ver los videos que tenemos para ti en Caliente Casino. Música 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 Música